Nos encontramos en el Centro de Servicio para Clientes de 3M en la Ciudad de Bogotá, con Omar Arias. Omar Arias es el líder técnico para cintas y adhesivos de 3M. Bienvenido, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes, un gusto tenerlos acá. Bueno, en primer lugar, quisiéramos que nos contara un poco, Omar, cuáles son las principales innovaciones en cintas para montaje que ha lanzado recientemente 3M. Bueno, en cintas de montaje 3M ha tenido una serie de innovaciones en cuanto a las diferentes densidades de productos que tenemos. Tenemos una variedad de densidades que nos permite tener diferentes calidades de impresión, imprimir diferentes tipos de impresión de una muy buena definición. Tenemos también diferentes tipos de adhesivos, ya que la industria de clisés también ha tenido un cambio, no solamente en los espesores de los mismos, sino también en la dureza. Y esto hace que requiramos diferentes fuerzas de adhesión. Igualmente, hemos desarrollado liners, como el liner microreplicado, que es una ayuda bastante notoria para mejorar la productividad en el montaje, la eliminación de burbujas, es algo que se puede evitar al emplear un producto con este tipo de tecnología, que es patentada por 3M. Cuando nosotros eliminamos las burbujas de aire, precisamente logramos eliminar las manchas que se generan en impresión, y esto ayuda a evitar paradas de prensa y aumentar la productividad. Gracias, Omar. Omar, sabemos que es muy importante la cinta de montaje para una adecuada impresión. ¿Qué pasos considera que son fundamentales que se tengan en cuenta a la hora del montaje en relación con la cinta para que éste sea adecuado? Normalmente, lo más importante es tener una ficha técnica donde se describa por unidad de color en la impresora cuál va a ser la cinta que se va a emplear en cada unidad. Esto nos va a ayudar principalmente a tener una organización y una trazabilidad en la orden de producción. Lo segundo es que un operario debe fijarse mucho en la limpieza, en mantener un solvente como alcohol isopropílico, que es el que nosotros sugerimos para una limpieza profunda y correcta de todos los elementos que interfieren en el montaje, como son las mangas o cilindros metálicos y los clichés, y después realizar una presión del cliché correctamente sobre la cinta, ayudando también esta presión con una serie de rodillos. El éxito de un buen montaje está en lograr que con la limpieza, con la correcta aplicación de cinta, con el buen montaje del cliché, nosotros podamos asegurar que las mangas o cilindros metálicos vayan a una prensa con muy buena trazabilidad y con muy buena adhesión. El éxito en la impresión flexográfica en un 60% está basado en la preprensa y el proceso de montaje es muy importante para evitar problemas en impresión. Y obviamente la cinta es muy importante para una mayor productividad, ¿por qué básicamente? La cinta es muy importante porque este elemento ayuda de una forma consistente y repetitiva a lograr impresiones de diferentes tipos de impresión. Las cintas de montaje tienen la característica de que con una buena presión yo voy a poder estandarizar una entrega de tinta y escoger una buena cinta me va a ayudar a tener una calidad de impresión consistente y repetitiva. Las cintas de montaje son una especie de anilox descartable. El anilox cuando tú lo seleccionas puede entregar un punto más pequeño o más grande al igual que una cinta de montaje. Cuando tú la cambias puedes entregar un punto más pequeño o más grande. La correcta selección de un producto como esto va a ayudar a que nosotros podamos predecir la impresión y por ende si se escoge también muy bien un adhesivo vamos a lograr tener una predicción en los costos, a aumentar la productividad y a disminuir cualquier parada en prensa. Gracias. ¿Y qué tanto se ha estandarizado el proceso de montaje al interior de las empresas convertidoras en América Latina? Hemos visto como cada día el tema de estandarización es algo importante. Una de las cosas que debemos trabajar en flexografía es precisamente estandarizar procesos con el fin de controlarlos, con el fin de mejorarlos. Es la única forma que podemos hacer para que nuestras compañías tengan unos costos predecibles y por ende logremos mejorar nuestros márgenes o los márgenes a nivel del empaque. Si nosotros observamos que la estandarización es esa vía, nosotros tenemos que estandarizar procesos de prensa, de montaje y en impresión con el fin de no tener tanta relevancia en el criterio que pueda tener un operario o en lo que se pueda inducir bajo criterios de los mismos operarios de impresión o de las mismas personas que interfieren en impresión. Cuando logramos estandarizar los procesos, esto nos ayuda a lograr tener procesos repetitivos, consistentes, que sin importar el operario ni la hora se vayan a poder realizar con un resultado muy parecido. Entonces, en la parte de montaje es importante que cualquier operario que vaya a realizar un trabajo lo haga de la misma forma para que el resultado de imprensa pueda ser muy consistente y repetitivo. ¿Y qué tanta conciencia existe entre los operarios y en las plantas acerca de esta necesidad? Cada día es mayor. Es una necesidad y es parte de un trabajo. Nosotros tenemos que pasar de ser un sistema de impresión artístico a un proceso un poco más científico. Y si vamos a lograr que este sea un proceso más científico y que no dependa tanto de las personas, tenemos que lograr que los procedimientos para lograrlo se puedan alcanzar con metodología. Yo creo que las compañías cada día están dando mucho en este sentido. Cada día vemos cómo se desarrollan más indicadores. Cada día vemos cómo estos procesos son más estandarizados y se están preocupando mucho más por los operarios, porque los operarios tengan el entrenamiento debido, porque las personas que manipulan un proceso tengan un procedimiento y manejen precisamente un estándar para hacer muy bien su trabajo y para lograr llevar un determinado trabajo con éxito al usuario final. Y obviamente llevar un registro de todas las variables cuantitativamente es muy importante. Desde luego. Nosotros debemos pasar precisamente de evaluar variables de tipo cualitativo a cuantitativo, porque cuando tú le colocas un valor a algo, ya sabes si ese valor está bajo control o no. Y podemos tomar acciones correctivas para lograr que ese valor, pues cada día nos dé un mejor indicador. Por decir algo, si en el proceso de montaje nosotros vemos que una manga que tiene un desarrollo de 40 está generando problemas en impresión y sabemos que el 40, por dar un ejemplo, el 40 por ciento de los casos genera un levantamiento de bordes, pues nosotros podemos tomar acciones para que la adhesión sea mayor, para que logremos eliminar o evitar el proceso de levantamiento y poder disminuir ese porcentaje. Pero el secreto de poder tomar una acción correctiva es lograr que no solamente solucionemos el problema, sino logremos plasmarlo dentro de una orden de producción, dentro de una ficha técnica de un pedido, para que de ahí en adelante sea parte de ese proceso. Y por eso este trabajo se hace con equipos de trabajo, cada día más conscientes de que entre todos se pueden lograr procesos mucho más consistentes y mucho más trazables. Y así como es muy importante la prensa, el rodillo aniloxi, las tintas, etc., cada vez más los impresores entienden que la cinta de montaje es otra variable muy importante a tener en cuenta. Desde luego. Las cintas de montaje son elementos críticos en la impresión. Nosotros vemos cómo las compañías más grandes están invirtiendo fuertes sumas de dinero en inversión de prensas nuevas y vemos que estas prensas vienen con una serie de valores agregados que permiten una mayor velocidad de impresión. Teniendo una cinta de montaje muy adecuada a estas nuevas prensas, vamos a lograr mejorar la productividad, la velocidad, la consistencia. Entonces, desde luego que las cintas de montaje y la selección interfieren mucho en el desempeño de un trabajo en impresión. Uno de los nuevos desarrollos de 3M es la microrreplicación. ¿Podría explicarnos de qué se trata y por qué es tan valioso para los convertidores? Desde luego. Bueno, la microrreplicación consiste en la adaptación de una tecnología que tienen muchos productos de 3M a todo lo que es las cintas de montaje. Este liner es microrreplicado, precisamente está en alto relieve y genera una serie de microcanales que van a marcar la superficie del adhesivo que está en contacto con el clisé y que también está en contacto con la manga. Este marcaje es tal que permite controlar mejor la fuerza de adhesión del clisé sobre la superficie de la cinta. Nosotros podemos controlar que el 96% del área del clisé esté en contacto. El 4% restante son la serie de microcanales que se generan. Cuando nosotros montamos el clisé y le hacemos presión, logramos que las burbujas de aire desaparezcan por estos microcanales y se desplacen fuera del área del clisé. Y esa es la mayor ventaja, eliminar cualquier tipo de formación de burbujas de aire. Esta tecnología no solamente está, como les decía, en la parte del clisé, sino que también está en la parte de la manga. Entonces, cuando yo voy a colocar la cinta en un principio sobre la manga, puedo notar de inmediato que cualquier burbuja de aire desaparece. Igualmente, cuando coloco el clisé, también se va a desaparecer esta burbuja. Es muy importante, no solamente en el momento en el que se hace el montaje, porque hemos notado que podemos montar más o menos un 20% más rápido con esta tecnología. La productividad en el momento del montaje es mucho mayor y esto se evidencia más a medida que el área del clisé sea mayor. Pero también notamos que hay un beneficio muy importante en prensa. En prensa, logramos sin duda que en la presión a beso y en las diferentes presiones que se llevan a cabo en una impresora para generar la transferencia de tinta, pueden ocurrir bajo esta presión la acumulación de burbujas. La única cinta que permite que si con esta presión se logre evacuar precisamente el aire es precisamente las cintas con este liner. Este liner no permite que se genere una burbuja de tal tamaño que haya que parar la prensa y volver a montar el clisé para darle productividad y para eliminar las manchas. Esto lo elimina totalmente y permite que yo tenga procesos, como decíamos en un principio, muy consistentes, procesos en los cuales no tengamos paradas de máquina o de prensa, que es un costo muy alto a nivel de producción, de productividad y eficiencia. Muchísimas gracias, Omar, por la entrevista. A ustedes por venir, siempre bienvenidos a 3M. Gracias.